Ok, bombilla azul es equivalente a la bombilla que va a ver el pop-up y bombilla verde es el buzzer por ahora. Flasheando significa que está llevando una frecuencia y va a sonar. Ahora mismo estamos out of range, el transmitter está por ahí abajo botado en la cafetería. Nosotros estamos acá siendo unos padres irresponsables. Vamos a caminar hasta allá a ver, vamos a hacer que va a parar de sonar la alarma. Esto aquí no hay truco, estoy grabando todavía las bombillas. Recuerden, bombilla verde es el buzzer y bombilla azul es la bombilla de indicación de alarma. Ahora estamos acercando al transmitter. Vamos a apagar, ¿verdad? No. ¿Lo tienes en pantalla? ¿Qué? ¿Lo tienes en pantalla? ¿El qué? Ah, sí. Sí, se ve, se ve, se ve. Con este teléfono también tú puedes ver los... Con estos teléfonos no puedes ver los infrarrojos y se ven cool. Es blanquito, pero violetito. El transmitter está pegado en la ventana de la cafetería ahí, en donde están nuestros compañeros. Se supone que si nos acercamos ahí, eso se apague. ¿Y se va a apagar? Yes. ¿Ves? Yes. Se apagó, ya no tenemos buzzer y no tenemos este bombilla. Ahora nos vamos a alejar y se supone que se prenda. El buzzer... Sí, se supone. ¡Oh! El papá no puede ser irresponsable porque le estamos dando un warning de sonido y de luz. Claro, en este caso para prototype estamos pregando con bombilla. Pero la bombilla verde viene siendo el buzzer. Miren la distancia. Aquí tenemos aproximadamente una distancia de 6, 12, 18, 20 pies. 20 pies del transmitter. Es una distancia bastante buena. Vamos a seguir mejorándolo hasta que tengamos una distancia menor. Pero está funcionando. Oh yeah. Cero capto en 3. Muy bien. Gracias.